¿Mereció mejor suerte el junior de Barranquilla en este partido frente a Atlético Nacional? ¿Qué conclusiones se pueden sacar del final de temporada de estos dos equipos? ¿Y en qué áreas debe reforzarse tanto el equipo barranquillero como el verde de Antioquia de cara a la próxima temporada? Comencemos con todo el análisis. ¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. En esta oportunidad vamos a hablar del fútbol colombiano y particularmente del último partido de la temporada tanto del junior de Barranquilla como de Atlético Nacional. Estos dos equipos grandes del fútbol colombiano se enfrentaron en un partido, se dio en el Metropolitano de Barranquilla. Ustedes ya saben el resultado, quedó uno por uno. Gol de Harlan para el Atlético Nacional, gol de Edwin Cetré. A lo último para el junior de Barranquilla con un penal que fue bastante discutible, bastante polémico. Ya vamos a hablar también de ese tema. Pero antes de comenzar con todo el análisis y de contar lo que pasó en este partido y hablar un poco de lo que fue el cierre del torneo para ambas instituciones, los invito a lo mismo de siempre, a que se suscriban a mi canal. Yo sé que siempre les digo esto y qué pena si me torno un poco reiterativo, pero lo hago porque el objetivo es seguir creciendo. Que este proyecto siga yendo para arriba y por esa razón pues los invito a que se suscriban si aún no lo han hecho. Si ustedes me quieren apoyar, si me quieren ayudar y les gusta mi contenido, la mejor forma en la cual lo pueden hacer es sin duda suscribiéndose. Ya lo saben, ahí está el botón, no lo piensen dos veces. Y sin más preámbulos ya vamos a hablar de lo que fue este partido. A mí me parece que en este partido pasó algo muy particular y es que de entrada hubo dos situaciones, dos circunstancias que condicionaron el trámite del encuentro. Hay que ser realistas. La primera de ellas es que el Junior jugaba por algo y Nacional ya no estaba jugando por nada. Y eso influyó y se notó en la cancha, me parece a mí. El Junior tenía que jugarse su última chance para ver si podía ir a la Copa Libertadores del próximo año, cosa que no acabó pasando. El Junior tenía que ganar este partido en primer lugar y no lo ganó. Así que ahí ya las expectativas de Copa Libertadores murieron completamente. Pero igual, el Junior tenía que pelear por eso y esperar después ciertos resultados del Deportivo Cali, que el Cali perdiera contra el Pereira, lo cual acabó pasando. Y que en un eventual final el Cali perdiera también los dos partidos. El Junior estaba peleando por eso. Nacional por el otro lado llegaba, ya cerrando la temporada, sin tanta presión, más relajados. Y de esa manera, de entrada vimos que el Junior asumió una actitud más propositiva. El Junior era el que tenía la necesidad de ganar. Estaba de local, además de todo. Tenía que ir al frente y se notó desde un principio. Y la segunda circunstancia que para mí condicionó el trámite del partido es que Nacional se fue arriba muy temprano. El gol de Harlan Barrera llegó bastante temprano en este encuentro. Y automáticamente Nacional consiguió el gol y ya fue como que se tiró para atrás, se replegó. Es algo que le han criticado a Nacional en varios partidos del torneo. Y bueno, en este no fue la excepción. Que cuando Nacional hace un gol, se va para atrás. Y a veces eso no es lo más conveniente que uno pueda hacer en un partido. Nacional lo hace con cierta frecuencia. Y bueno, los equipos rivales aprovechan para irse encima, para tratar de someterlo. Y el Junior hizo esto. Y después del gol de Nacional, comenzando el partido, en el resto del encuentro básicamente la tendencia fue la misma. El Junior atacando, el Junior buscando, el Junior proponiendo. Fue un buen partido del equipo de Barranquilla, hay que decirlo. Para mí, uno de los mejores partidos del Junior en estos cuadrangulares. Este partido y probablemente aquel partido contra el Pereira, también en el Metropolitano de Barranquilla, en el cual el Junior ganó 3 por 0. Esos dos partidos para mí son los dos partidos que hay que destacar del Junior. Contra el Cali, en el Metropolitano, no jugó mal. Me parece que el fútbol en ese partido fue un poco injusto con el Junior. La suerte, el destino, definitivamente no jugaron a favor del equipo barranquillero, porque el Cali en esa oportunidad llegó básicamente dos, tres veces e hizo dos goles. Efectividad casi que del 100% para el equipo de Dudamel. El Junior buscó mucho más el partido, pero pues no pudo llevarse la victoria en esa ocasión. Por esa razón, resalto este partido y el partido contra el Pereira, también en el Metropolitano de Barranquilla. Viene el Junior, un equipo tratando de buscar el fútbol asociado, juego de posesión. Me gusta lo de C3, muy buen nivel de este jugador. De verdad, es una apuesta importante de cara a lo que viene en el Junior de Barranquilla. E incluso pensando que es un jugador joven, hay que tratar de verlo como una posible venta también. ¿Por qué no? En un futuro representaría una buena posibilidad económica para el equipo de Barranquilla. C3 en el falso 9, atrás de C3. Inestrosa por izquierda, Zambuesa por derecha, Cariaco González por el centro. Y el ataque del Junior se basa en esos cuatro jugadores. Pero además de eso, el Junior no solamente se limita a atacar con esos cuatro. Usualmente ataca con esos cuatro porque son los cuatro ofensivos. Pero después vemos que el Junior tiene ciertos mecanismos muy interesantes. Por ejemplo, estaba jugando en el medio centro en esa oportunidad Didier Moreno con Fabián Ángel. Usualmente juegan Didier Moreno con Larry Vázquez. Larry no estaba de titular en este partido, estaba el chico Fabián Ángel. Y Didier Moreno parte de ese doble cinco y se une a esos cuatro jugadores que están a nivel ofensivo. Los que ya les mencioné, C3, Inestrosa, Zambuesa y Cariaco González. Entonces ya es un jugador más. Ya no ataca con cuatro sino con cinco. Y lo hace constantemente Didier Moreno. Eso me parece muy interesante. Además de esto, hablemos también de la proyección de los laterales. El Junior tiene varios laterales. Por el lado derecho a veces ha jugado Biafara, a veces ha jugado Piedradita. En el caso de ayer era Walmer Pacheco. Y siempre, sin importar el nombre que esté jugando ahí, vemos que los movimientos del Junior por esa banda se repiten. Los laterales se proyectan. Y ojo, se proyectan más, curiosamente, por el carril interno que por el carril externo. Porque uno diría que los laterales usualmente van pegados a la raya. Bueno, en el Junior esto no pasa siempre. A veces van por el lado de la raya. Pero otras veces, cuando de pronto, digamos en el partido de ayer, Walmer Pacheco quería pasar al ataque. Y veía que Zambuesa ya estaba ocupando la raya para no ir a chocarse con él. Pacheco entraba por el carril interno. Penetraba por el carril interno. Y Velasco, del otro lado, que era el lateral izquierdo en este partido, hacía lo mismo. Cuando veía que Iniestrosa estaba pegado a la raya por esa banda, Velasco ocupaba el carril interno y se lanzaba por ahí. Y Gabriel Fuentes, que usualmente es el lateral izquierdo del Junior titular, también ha hecho esto en muchos partidos. Así que me parece excelente esa dinámica. El Junior parte con un ataque de cuatro hombres, pero eventualmente se vuelve un ataque de cinco hombres. Cuando llega Divier Moreno y más adelante llegan los dos laterales. Y ya estamos hablando de que el Junior está atacando con siete jugadores. Acumula varios jugadores en ataque del equipo de Arturo Reyes. Y eso me parece bastante interesante. Una propuesta muy ofensiva. Y usualmente queda defendiendo con tres. Con los dos centrales y con un volante de contención. En este caso pues era el chico Fabián Ángel. Y es más, les digo, a veces cuando el Junior se va y trata de ser vehemente. Y trata de ser intenso a nivel ofensivo. Podemos ver que Homer Martínez, que es un muy buen jugador, otra promesa del equipo de Barranquilla. Parte como central y el chico se proyecta al ataque también. Y a veces se lanza sin miedo. Y acaba disparando porque tiene muy buena larga y media distancia. Y también se une al ataque. O sea que el Junior acaba atacando como con ocho jugadores de campo. Excelente. Muy bien por el equipo de Barranquilla. Lastimosamente pues me parece que tiene que mejorar un poco en la efectividad. Porque llega bastante. Y los goles que marca no van en proporción a esas llegadas. Es decir, llega mucho pero los goles no son tantos usualmente. Tiene que mejorar en ese ítem de cara a la próxima temporada. Pero lo del Junior está muy interesante. Tiene que reforzarse también. Si van a continuar con este proceso de Arturo Reyes, no lo sé. Creo que no está confirmado hasta ahora. Tienen que traer jugadores. Ya se habla por ahí del caso de Fernando Uribe. Se habla de ciertas negociaciones con Borja. Miguel Ángel Borja. Se habla del tema de Daniel Giraldo. Hasta ahora todo son especulaciones. Ustedes saben cómo es esto en el mercado de pases. Se habla de muchas cosas. Pero hasta que no esté firmado el contrato. Hermano, acá uno no puede asegurar nada. Pero igual, me parece que el Junior va a jugar Copa Sudamericana. No pudo clasificarse a la Libertadores lastimosamente. Pero tiene que reforzarse un poco más para poder competir a nivel internacional. Y tiene con qué hacerlo. Y si sigue con esta propuesta ofensiva. Y logra materializarla mejor. Trabajarla más para que los jugadores se entiendan más en ataque. Va a mejorar el equipo de Barranquilla. Ojo, también me parece que tiene que mejorar un poco en defensa. El Junior es un equipo que incluso cuando jugaba con tres centrales en partidos previos, comenzando el cuadrangular, lo hizo contra el Cali en Barranquilla. Lo hizo contra el Pereira en Pereira. Lo hizo contra el Nacional en Medellín. Cuando jugaba con tres centrales, no daba todavía muy buena seguridad defensiva. Entonces también tiene que mejorar en ese sentido. Omer Martínez me parece un muy buen jugador. Tanto en ataque como en defensa. Pero todavía no me convence mucho el acompañante de Omer. ¿Cuándo ha estado Omera? ¿Cuándo ha estado Rosero? No sé. No sé. Me parece que hay ciertas dudas y el Junior tiene que mejorar eso. Ahora hablando de Atlético Nacional particularmente. Bueno, ya hice un video al respecto. Que está ahí. Que se los recomiendo que vayan y lo vean. Porque es un análisis minucioso. Largo. De 20 minutos aproximadamente. De lo que fue la temporada en general de Atlético Nacional. Pero, para hablar un poco más de este equipo. Pues me parece que ayer fue un partido más de Nacional. En el cual el equipo verdolaga, el verde de Antioquia. Dejó a sus hinchas deseando un mejor nivel. Es la realidad. Hicieron el gol. Se tiraron para atrás. Se replegaron. Por ahí tuvieron un par de transiciones en ciertos momentos. Pero no mucho más que eso. Y es un equipo que igual. Me parece que a la hora de crear juego. Da la sensación de que está en conexo. De que tiene muy buenos jugadores. Y que a nivel individual en cualquier momento puede desequilibrar. Y ganar un partido. Gracias a la habilidad individual de los cracks que tiene arriba. Nadie va a negar el talento de Harlan. El talento del Rifle Andrade. El talento de Duque. De Alves. De Dorlan Pabón. De Guzmán. Nadie va a negar eso. En cualquier momento el Nacional te gana un partido. Con el talento de estos jugadores. Pero, también. Hay que decir. Que a la hora de asociarse entre ellos. Sigue dejando cosas que desear. Y a nivel defensivo. Ojo muchachos. Porque tampoco Nacional da garantías. Le hacen presión alta. Una vez más el Junior ayer lo hizo. En ciertos momentos del partido. Y complicó al equipo de Alejandro Restrepo. Así que yo. También. Hablando de cara a la próxima temporada. Así como lo hice con el Junior. Hablando ahora particularmente de Nacional. Y de lo que va a ser el 2022. Nacional va a jugar Copa Libertadores. En la fase previa. Que es muy competitiva. Que es muy jodida. Que es muy dura. Y yo veo que mucha gente está hablando. De traer delanteros. De traer volantes ofensivos. Eso no está mal. A Nacional no le caería para nada mal. Traer a un delantero muy bueno. A un volante ofensivo muy bueno. Está perfecto. Pero ojo muchachos. Hay que mirar para atrás. Los equipos se arman de atrás para adelante. Aldair Quintana. A veces sí. A veces no. No sé si sea un arquero. Para afrontar una copa. Como la Copa Libertadores. Y. Ni hablar de los laterales. Por ahí Candelo cuando ha jugado. Ha dado más seguridad. Pero lo de Marulanda. Para mí ha sido flojo. Vanguero. Fue un jugador muy ponderado. En cierto momento. Cuando se lesionó. Y tuvo que entrar el chico Fori. Y la gente criticaba a Fori. Y extrañaba a Vanguero. Pero la realidad es que ahora Vanguero. Volvió de su lesión. Y en los cuadrangulares. Ha mostrado un nivel. Flojo también. Bastante flojo. Los laterales no convencen. Y los centrales. Para mí tampoco. Lo de Oliveira. Ya sea con Aguilar. Ya sea con Perea. Ya sea con algún otro chico. Puede ser Cabal. Puede ser el otro chico. Que creo que es Gómez el apellido. Si no estoy mal. No perdón. Castro. Castro. Discúlpenme ustedes. Pero. En general. Más allá de cuál sea. La dupla de centrales. No convencen. Si la idea. De Alejandro Restrepo. Si deciden continuar con este proyecto. Que tampoco. Es algo completamente seguro. En este momento. Pero si deciden continuar con esta idea. Y Restrepo quiere. Seguir profundizando. Ahondando. En lo que él propone. Y la idea es salir tocando. Salir con juego elaborado. Nacional va a tener que encontrar. Jugadores en defensa. Que sepan. Ser más precisos. Y más veloces. A la hora de la salida. Porque si no. Los equipos. Ya lo tienen claro. Los rivales. Presionan a Nacional arriba. Y lo complican. Y le quitan pelotas. Y le hacen goles. Y le crean oportunidades de gol. Nacional tiene que mejorar eso. Tiene que tener. Centrales. Que tengan una mejor técnica. Con la pelota. Y que sepan salir de mejor manera. Y que puedan iniciar. A partir de la defensa. El juego de elaboración. Del equipo. Verdolaga. Esa es la realidad. Atlético Nacional. Gracias por llegar al final de este video. Si les gustó. Recuerden que se pueden suscribir a mi canal. Y si lo hacen. Definitivamente. Me ayudan bastante. Para que esta idea siga creciendo. Y yo también. Lo valoro un montón. Y lo agradezco. Sin duda alguna. Si les gustó el video. También me pueden dar like. Pueden dejar algún comentario. O activar la campana de notificaciones. Para que les avisen. Cada vez que yo saco nuevo contenido. Me pueden seguir también. En mis redes sociales. Por acá voy a dejar los links. De mi cuenta de Instagram. También de mi cuenta de Twitter. Ahí en Twitter usualmente estoy. Constantemente. Comentando. Cosas de fútbol. Cosas de partidos. De Europa. De Sudamérica. De Colombia. Así que. Ya lo saben. Para que vayan y me sigan. Recuerden que mi nombre es Juan Camilo Castillo. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.